Hola querida consultora, te invitamos a facturar tu pedido este viernes 27 de agosto y así obtendrás 20 puntos adicionales para recibir tu licuadora de marca Hone Element o pack de productos de esta tu campaña 13 y lo recibirás con campaña 14. Recuerda que esta campaña 13 tiene dos beneficios extras. Primero, todas las ventas que realices por catálogos físicos o por el link de mi tienda online recibes un 5% más de ganancia. Y dos, todas las ventas que realices esta campaña 13 por el link de mi tienda online suman para pedido y para premio. Además te invitamos a nuestra mega conferencia de amor y amistad este sábado 28 de agosto a las 4 pm por nuestra página de Somos Velcor donde habrán más de 700 anchetas de productos, premios en efectivo y 5 motos para sortear. ¡Te esperamos!